¡Hola! ¡Buenos días! Hoy vamos a realizar una nueva sesión de gimnasia que va a estar basada en ejercicios de fuerza. El día anterior hicimos ejercicios de movilidad, también hemos hecho ejercicios de equilibrio, de coordinación. Hoy toda la sesión va a estar centrada en trabajo de fuerza. Para ello vamos a realizar ejercicios que ya conocemos, que ya sabemos, ¿de acuerdo? Y nada, espero que os guste. Para ello vamos a necesitar una silla y vamos a necesitar una botella o un peso. Y también vamos a necesitar un cojín para hacer el ejercicio de apretar en la zona media. ¿Vale? Vamos a empezar con la sesión con un ejercicio de fuerza de piernas. ¿De acuerdo? Para hacer ejercicios de fuerza de piernas. Amarraos en la silla, voy a llevar rodillas. Ahí, durante 20 veces en total. ¿Vale? 20 veces en total. 20 pasos sentados. ¿De acuerdo? Después de estos dos ejercicios donde trabajamos la fuerza en las piernas y en el abdomen, vamos a realizar tres ejercicios, tres ejercicios de brazos. ¿Vale? Yo voy a utilizar una botella, lo puedo realizar sentado. El primer ejercicio va a ser brazo extendido. ¿Vale? Me coloco en la silla. En la silla voy a hacer 15 repeticiones con un brazo. Ahí arriba. Y 15 repeticiones con el otro brazo. ¿De acuerdo? Este va a ser el primero de los brazos. El siguiente, como vamos a hacer, vamos a hacer 15 repeticiones. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es extender el brazo ahí atrás. Lo extendemos durante 15 veces. ¿Veis? Mi brazo está pegado y lo único que hace es flexionar y extender el codo. ¿De acuerdo? El siguiente que vamos a hacer, vamos a ser sentados también, en la posición en la que estábamos al principio. Y vamos ahí, con el peso, en vez de abajo y arriba, extender y flexionar, lo que voy a hacer es empujar hacia arriba y vuelvo a la misma posición. 15 veces. También con un brazo. 15 veces con otro brazo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. Hemos hecho. Vale. Y ahora el siguiente que vamos a hacer es sentados. El brazo un poquito flexionado. Yo no lo tengo extendido del todo. Y lo que voy a hacer es subir el peso arriba y bajar. 15 veces. Con un brazo. 15 veces con el otro brazo. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente ejercicio que vamos a hacer. Vale. El siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser, si queremos coger una pelota a un cojín, podemos coger una pelota a un cojín. ¿Vale? Los dos siguientes ejercicios que vamos a hacer va a ser este de empujar hacia adentro. Toda la fuerza que podamos. Vamos a notar que realizamos fuerza con nuestro pectoral. ¿Vale? Apretamos ahí todo lo que podamos. Ese va a ser el primero. Estos van a ser a tiempo. 30 segundos cada uno. Este 30 segundos. Y luego un puño encima de otro. Un empujo hacia abajo, otro empujo hacia arriba. Los codos están altos. Y lo mismo. Puedo pegarlos aquí al cuerpo. Y lo mismo. Uno hacia abajo, otro hacia arriba. 30 segundos. ¿De acuerdo? Vale. Y para acabar, vamos a hacer. Tres ejercicios de piernas. El primero va a ser. Con la botella. Pongo en el suelo. Agarro una botella. Piernas extendidas. Con la botella arriba. ¿De acuerdo? Para que no se caiga. Podemos ponerla encima. Ahí está. Aguantamos ahí. Ese va a ser el primero. El siguiente que vamos a hacer va a ser. Lo vamos a levantar. Y cuando estemos aquí arriba. Vamos a extender el peso. Lo vamos a traer al cuerpo. En línea recta. Y nos volvemos a sentar. ¿Vale? Tanto la ejercicio anterior como este. Lo vamos a realizar 15 repeticiones. ¿Vale? Y el último que vamos a realizar. ¿Vale? El último que vamos a realizar va a ser. Sobre las punteras. Subir y bajar. Veinte veces. Para trabajar la parte posterior de las piernas. Veinte veces. ¿De acuerdo? Entonces. Sesión de fuerza. En el que hemos empezado con el trabajo. Un poco de trabajo de fuerza con las piernas. Hemos pasado a la parte superior. Y hemos acabado otra vez con la parte inferior. ¿De acuerdo? Como os digo. Exceptuando dos ejercicios. Que los hemos hecho a tiempo. Que son. Este de empujar. Y este otro de empujar. ¿Vale? Esos van a tiempo. Treinta segundos cada uno. Los demás son todos quince repeticiones cada uno. Y tenemos que hacer el circuito durante tres veces. ¿De acuerdo? Cuando ya hemos hecho tres veces. Ya está completado. Podemos descansar. También estos días. Pues que ya podemos salir a caminar. Muy recomendable. Con las precauciones necesarias. Salir a caminar. ¿Vale? Es muy importante que os hagáis a caminar. Podéis buscar alguna zona donde haya escaleras. Para subir y bajar escaleras. Durante unas cuantas veces. Son ejercicios que nos van a venir bien. Encima los podemos hacer al aire libre. Cambiamos totalmente el ambiente. Y como digo siempre. Espero que todos estéis bien. Y ojalá nos puedan volver pronto. ¡Haló!